qué tal gente buenos días acá estamos casi que concretando el segundo balafón ahí como ven como del primero no subí una una toma así más o menos está la idea de estaba haciendo la idea del balafón 10 teclas de la a do bueno más o menos acá tienen la idea de cómo yo fui encontrando este armar este el balafón no es sencillo pero esto por ejemplo ahí manteniendo por ejemplo este cómo va quedando